Más de 150 metros de largo midió el completo gigante de Vicuña, actividad realizada en la plaza de armas de esa comuna y que logró una gran convocatoria de público. Toda la comunidad se reunió para presenciar la actividad y disfrutar de la música, entretención, animación en vivo, concursos y regalos que la Municipalidad de Vicuña junto al Team PF tenían preparados para los asistentes. Como parte de las actividades del Carnaval El Quino 2012, La extenuante jornada, que comenzó alrededor de las 19 horas, culminó con la degustación gratuita del llamado completo gigante. ¡Qué delicioso! ¡Muy rico! Bueno, alcanceron todo. ¿El CF es bueno? Alcanceron todo. Sí, alcanceron todo. ¡No, no, no!